La Fiscalía venezolana revelará este lunes la identidad de seis personas detenidas por supuestamente intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro con drones cargados de explosivos, una denuncia por ahora con más sombras que luces. Anticipando una «sanción implacable», el fiscal general Tarek William Saab, de línea oficialista, dijo que entregará detalles sobre el «atentado» del que salió ileso Maduro el pasado sábado durante una parada militar en Caracas. Saab presenció el incidente desde la tribuna donde el mandatario socialista daba un discurso cuando explotó uno de los dos drones, hiriendo a siete militares, según el gobierno. El presidente denunció el hecho como un intento de magnicidio y aseguró que detrás estaba su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, cuyo gobierno tachó de «absurdos» los señalamientos. Un informe policial al que tuvo acceso la AFP identifica a uno de los hombres como César Saavedra, quien fue apresado cerca de un edificio residencial donde estalló el otro artefacto. Están «plenamente identificados los autores materiales e intelectuales» dentro y fuera del país, aseguró el domingo el ministro de Interior, Néstor Reverol, quien no descartó más arrestos en las próximas horas. Maduro sostiene que los financistas del plan están en Estados Unidos y que la orden de atacarlo vino de Bogotá, un supuesto grupo de militares y civiles, rebeldes, identificado como Movimiento Nacional, Soldados de Franelas, se atribuyó el ataque, aunque las autoridades no lo han confirmado. Maduro sostiene que los autores materiales y civiles, rebeldes, 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 rebeldes,